¡Hola! ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Nuevamente aquí en la hora de Viña, por supuesto, con tremendos resultados para comentar todo lo que ha pasado durante estas noches de Festival de Viña 2023. Quiero saludar primero a un invitado que es muy especial para mí, que está aquí con nosotros. Él es un hombre que adivina y que ve más allá de todo lo que podemos ver. Mi querido Alejandro Ayun, un aplauso para ti. ¿Cómo estás? No más bien, muchas gracias. ¡Qué bueno! Mi querida Isabel Oporto, ¿cómo está usted? Muy bien. ¡Qué bueno! Así la veo. El frío es psicológico. Queremos decir que el frío es psicológico. Eso. Estamos aquí, por supuesto, directamente del Hotel Nilagüe con mi querido Carlitos Donoso. Hola, hola. Mi queridísima Nadia Cabezas. La tarde. Estamos a punto de comenzar este programa. Primero, comentando una jornada maratónica. ¿Por qué? Porque el diario La Hora está en pleno proceso ya de votación para quienes van a ser los embajadores de este Viña 2023. Imagínense ustedes, están ahí la prensa votando, la gente ha llegado, las personas han seguido votando también a través de la página de La Hora. Están en pleno centro de Viña del Mar, en el local Cantina de Viña del Mar, para poder hacer esta votación. Así que vamos a saber al final de nuestro programa quién es la reina, la embajadora y embajador del Festival de Viña. Y el viernes va a ser la coronación. Dicen que va a haber piscinazo. Mira, ahí está. Ahí está la idea. Ahí sí se estuvo dando hoy día todo el proceso. Oye, está bueno. Mira, lo que nos perdimos. ¿Por qué nos fuimos para allá? Lo que nos perdimos por estar trabajando. Para el frío, para el frío. Mira, pero es solo Coca-Cola. No, si había pisco también, ¿no viste? Ahí está mi jefe. Mira, ahí está nuestro querido Sergio Maraoli. Está guapo, Sergio, ¿ah? Sí. Está bien encachado. Sí. Muy serio nomás. Está como Luchito Jara, está cada día más joven, está como Benjamin Motto. Oye, bueno, la coronación va a ser el día viernes o mañana jueves. La coronación, me dice el señor director, que es mañana jueves. Claro, el viernes es el piscinazo. Y mañana jueves la coronación que va a ser en el Club Huracán. Sur, que sufrió lamentablemente a causa de los incendios que hubo acá en Viña del Mar. Y por esa razón, este concurso está respaldando una acción social en la que están participando también todos los embajadores y embajadoras. Y vamos a partir comentando la noche de festival. Pero, por supuesto, el look de los animadores. Nadia Cabeza, este espacio es tuyo. Eso. Decirme, Nadia, ¿en qué casa está el look de los animadores? Mira, todos los cantos están alineadísimos. Porque ayer estaban realmente espléndidos. Me encantaron. Desde ahora, desde todos los looks que hemos visto, independientemente del de la gala, creo que es el mejor de estas tres noches. Me encantó porque tiene un escote cuadrado, pero también tenía líneas asimétricas, tenía volumen, pero todo en proporción, en tonos oscuros, pero también tenían destellos en dorados. Es de un diseñador libanés, Tony Ward. Ahí estamos viendo el traje. Dije que era uno de los que se vienen, y acuérdense de este nombre porque vienen en los Oscars también, lo van a escuchar. ¿Quién es el diseñador, Nadia? Un diseñador libanés que se llama Tony Ward, que se viene escuchando ya y va a sonar mucho en estos Oscars que vamos a tener próximamente. Es un diseñador de muchas estrellas de Hollywood y además estaba en complemento perfecto Martín con su Sergio Arias, con los tonos en complemento perfecto y además con diferentes texturas. ¿Y tenía un gilet? ¿Cómo se le dice gilet? Sí, gilet. Pero además en la parte de arriba del saco es de tarciopelo y por eso digo que tenían diferentes texturas y quedaba perfecto con el look de ella. Había un equilibrio visual increíble. Me encantó. Oye, sí, muy linda María Luisa. Harto pelo suelto, ¿ah? Sí, pero para ese esco, está bueno. ¿No ha querido jugar con el tema de hacerse alguna especie de peinado, alguna cosa? Igual es difícil, es difícil hacer un peinado, cambiarle un poco el tema de los moños, los tomados, los rulos. Ya. Porque con la temperatura que hay, que es muy baja, con el frío, se frisan los pelos, entonces como que de verdad que no le dura nada. O sea, debería por lo menos lavarse el pelo dos veces para hacer todo el festival, para que así le dure el peinado, le duren los moños. Para que tenga la aplicación. Claro, y lo que ella está haciendo es lavarse el pelo igual todos los días. O sea, más allá de un brachen y harta plancha, no podía hacerlo más. Pero para ese tipo de escote, ese peinado estaba impecable, estaba muy limpio, los dos la verdad, increíble el look. El color del pelo también, está como tostadita, bien dorado. Mi querida Isabel Oporto, directora de Clínica Ginestética. Cuénteme, ¿cómo encuentra usted a los animadores? Martín, más joven, más delgado. ¿Qué le harías tú a Martín ahí? Estéticamente hablando, claro. Martín está como uno quiere, en todo caso. Por Dios, Isabel. Estupendo. Su traje sigue siendo Arias. Y la María Luisa, a mí me gustó el maquillaje, pero abajo ese repollo no me gusta. Encuentro que es mucho volumen. Pero está aquí la experta que dijo que así está bien. Oye, Alejandro, ellos dos han sido los protagonistas de un festival que ha sido llamado como uno de los peores festivales de la historia. Por el nivel de desorganización, por el bajo nivel de rating, los gartitos que se han caído. Numerológicamente hablando, ¿qué podríamos decir? ¿Qué energía está primando sobre ellos como pareja televisiva hoy día? A ver, todavía estamos bajo la influencia numerológica de aquí hasta mayo del número 22. Y el número 22, por naturaleza, provoca caos, desórdenes, alteración, situaciones de última hora, mucha inmadurez, poca consistencia. Por más que uno haga el esfuerzo de tratar de que todo salga de la mejor manera posible, siempre a última hora hay algo que entra a desfasar o a desconectar y provoca más de alguna fractura en el proceso. Entonces no es fácil, bajo esta influencia, más estamos en el número 23. El número 23 siempre invita a recordar. Todos nosotros estamos viviendo más de algún conflicto que nos trae a la memoria algo que ya nos pasó para ver si hemos superado lo que alguna vez deberíamos haber enfrentado. Todos nosotros estamos pasando de aquí a mayo por algún desafío, algún conflicto, algún problema, alguna crisis que nos trae el recuerdo de algo que pasó y que si no lo supimos resolver a tiempo, modificar, enfrentar, decidir como corresponde, nos va a provocar alguna alteración. Entonces todo lo que se hace a última hora, todo lo que se... A ver, el mensaje es el siguiente. Más que buscar una solución al problema, hay que buscar el aprendizaje. ¿Qué me quiere enseñar esto? El próximo va a ser mucho mejor, va a ser mucho más favorable. ¿Qué cosa? ¿El próximo año? El próximo festival, sí. Ah, claro. Si el encanto me está diciendo que el otro año va a ser mejor que este, tengo que esperar cuatro meses. Estamos pasando por un proceso. Todos los años termina la energía del número en mayo. Y desde mayo de este año a mayo del próximo, las cosas empiezan a mejorar. En todos los ámbitos, económicamente, políticamente, culturalmente. ¿Desde mayo en adelante? Sí. Ay, Dios mío. Todo empieza a un proceso de... Ya no es en enero como uno piensa, que año nuevo, en enero, no, en mayo. No, nunca es así. Siempre, de aquí a mayo todavía falta mucho, en todas partes, porque este caos que se repite cada cierto tiempo, haga un reordenamiento, un repensar, un replantear. Pero eso no se puede hacer si el conflicto que está provocando no se enfrenta como debe ser. Hay un aprendizaje. Esto es bueno que pase, porque hay que aprender a hacer las cosas mejor y no solamente bien. Aquí se trató de hacer bien, pero no de hacerlas mejor. ¿Ya? Sí. Y ese es el problema. Entonces, aquí hay un aprendizaje de los animadores, de los organizadores y de todo el mundo. Ya todos estamos para eso. Todos vamos a tener que aprender algo. Y nosotros, mortales, ¿qué hacemos de aquí hasta mayo? Nos encerramos todos. Aprender que los momentos de crisis son los más favorables en la naturaleza humana, porque viene de crecimiento. Pero no hay ninguna crisis que, como crecimiento, no nos empuje a la ruptura. Entonces, tenemos que romper con lo que sea que nos esté impidiendo, limitando, restringiendo, para avanzar como queremos. Todos vamos a tener que romper algo. La ruptura es parte de nuestra liberación para estar mejor. ¡Qué sustito! El que anda buscando una salida para estar mejor y no romper, obviamente que se va a demorar mucho más tiempo en lograr estar mejor. Oye, Alejandro, quien seguramente va a tener que tener algún tipo de aprendizaje, porque parece que la vida le está mostrando a cada rato las cosas, es Alejandro Fernández, que ayer tuvo una presentación que comenzó con algunos problemas técnicos de audio, pero que logró avanzar para llevarse las dos gaviotas de oro. Sin embargo, la verdad es que este paso por el Festival de Viña fue más negativo que positivo, porque la verdad es que primero fue cuestionado por el hecho de que lo habían grabado en estado de ebriedad. Ayer también mucha gente decía, oye, ¿estarán o no estarán con sus rayitos? Sí, sí, sí. Pero ayer hubo otra situación que a la gente no le gustó y la gente la condenó inmediatamente, que fue el episodio que él vivió cuando le entregan la gaviota y ve a Rubia Suárez, que es la modelo, que además ella fue pareja de Nicolás Mazú. Entonces llega la Rubia Suárez y él la ve y dice, oye, pero esto es una gaviotota. Sí. La trata como, claro, como gaviotota, que primero eso no le gustó al mundo femenino y segundo se manda el siguiente speech. Dice, ay, me está temblando algo aquí entreme de las piernas, algo así, imagínate. No, el periodista le preguntó, ¿te tiembla las piernas? No, no me tiembla las piernas, me tiembla lo que está entre las piernas. No, un espanto. Eso es lo que dijo un espanto. Y él les había estado días anteriores también lavando un poco la imagen de los últimos shows, donde se presentó como alcoholizado, así que esto vuelve a dejar en foja cero y creo que embarró más lo que aclaró. Oye, no, y terrible, porque además fue inmediatamente condenado por toda la gente que lo escuchó, los medios de comunicación hoy día están hablando solamente de eso. Los grupos feministas también. Qué lástima, oye, lo trataron de nefasto y machista, un hombre que debiera venir a entregar solamente lo que tiene que ver con su talento musical, termina metido en una polémica absolutamente innecesaria y muy triste además, porque justamente hemos estado conversando durante todo este último año, dos años, tres años, yo creo ya, sobre la nueva imagen de la mujer y la cosificación de la mujer como un elemento negativo entre medio de los medios de comunicación. Entonces, es lamentable. Alejandro Fernández que se presentó ayer, ¿a cuánto estábamos ayer? ¿Alguien sabe? Ayer, ayer 21. El número en el que se presenta también, ¿tiene que decir algo? ¿Hay algo que podamos decir de Alejandro? Alguien que está en el aire, alguien que no sabe para dónde va, que está desorientado, alguien que puede incluso por la numerología de él, porque yo vi la numerología de él, puede ser que viva un episodio muy accidentado de aquí antes de tres años y que eso lo deje, que él tiene que vivir una lección y también puede ser que sea de una vida muy corta, o sea que le quede muy poco para poder seguir actuando en razón de lo que debe hacer, pero que no lo aprende. Tiene un concepto, no, porque él tiene una genética viciada, él tiene un componente emocional muy viciado. Bueno, también se ve bastante viejo. Él sabe lo que no, pero lo hace. Él sabe lo que debe limitar, pero no lo hace. Entonces, en su numerología él tiene una energía que incluso le traiciona a sí mismo. Dice una cosa, pero hace otra. Oye, bueno, le preguntaron a Rubia Suárez qué opinaba sobre estos comentarios, estos dichos, y la verdad es que ella dijo que en realidad a ella le daba lo mismo, que la gente podía hacer lo que quisiera, pero que ella no pescaba. La verdad es que no lo tomó como una ofensa. Sin embargo, comunicacionalmente sí fue visto así por los diferentes medios de comunicación y lamentable. Yo creo que un hombre que tuvo un show tan bonito, porque independiente que empezó con problemas técnicos, la gente quedó contenta con el show, pero después genera noticias por otras cosas. Es un accidentado este hombre, en realidad. Sus canciones que él llama a la gente como incitando supuestamente con una canción que es Mátalas. Hay una canción, claro, hay una canción que se llama Mátalas. Es como que el grupo de mujeres hoy en día que están como mucho más empoderadas, todo el mundo estaba hablando de que efectivamente era casi como incitar a matar y al feminicidio y un montón de otras cosas. Oye, respecto a eso, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres se manifestó en contra de que este tipo de canciones eran canciones que estaban inspirando a matar y recomendando volverse a ser el suicidio de mujeres, en el fondo. Es una canción que si usted no la ha escuchado se llama Mátalas. En el fondo es como que si no te amas, si no puedes con ella, mátala, imagínate. Terrible. Triste lo encuentro yo, espantoso. Para el daño que estamos no da ya. O por último, no meterla. Yo creo que aquí también hay una falta de preocupación de los artistas y tiene que ver con todo. Yo creo que cuando un festival se organiza de una forma tan apresurada como este, que se está haciendo así los últimos dos festivales, pasa que también los artistas yo creo que no tienen la posibilidad de poder interiorizarse un poco sobre lo que está ocurriendo en el país en el cual están actuando. O sea, con producción ellos deberían estar ahí y acercarse al artista, explicarles el contexto de lo que se está viendo en el país porque ellos vienen de pasado. Sí, pero me imagino que vienen con un manager igual, no es que vienen solos. Alguien le tiene que pasar la información. Y también va con la conducta que él como hombre se produce. Calito, Calito, a ver, me parece que no haya. Es que parece que hay un tema técnico ahí con el micrófono. No, creo que me parece que alguien le tiene que informar a él, pero más allá de la información de cómo se está viviendo esos temas en Chile, él no se comporta como un caballero. Pero el respeto es mundial. Pero el respeto es mundial. Sea cual, de donde sea. En Chile, sea en cualquier parte, no puede faltar el respeto, por ejemplo, a la moda. A quien se ve lo, no puedes... A mí lo que me parece es que incluso, no sé Alejandro si tú concuerdas conmigo, uno pensaría que el Festival de Viña está todo tan ordenado, tan organizado, que debiera tener la lista de las canciones que va a cantar cada artista. Y que vuelvo a insistir, como estamos todavía con esta influencia caótica de desorden, de cosas de última hora, de situaciones no maduras, de situaciones que no han logrado en algún momento macerar bien, entonces parte normal. A mí no me ha parecido nada extraño de todo lo que he visto, porque numerológicamente uno se puede esperar cualquier cosa, de última hora, de cosas que no se van a dar, de cosas que no van a resultar. De otras que van a ser lo más rápido posible. Incluso por ahí a alguien le dije, mira, no sé si se va a cortar la luz en un momento, o el sonido no va a funcionar. ¿Algo va a pasar? Le dije la semana pasada a alguien que esto va a ser un caos. Oye, ojo, porque Alejandro, ustedes saben que Alejandro no se equivoca, pues. Qué susto lo que estoy escuchando. Ustedes saben que Alejandro, Alejandro, tú hiciste la predicción de que la Cecilia Oloco no se casaba. No, que la Kenita no se casaba. Que la Kenita no se casaba, ahí está. El 11 de noviembre del año anterior, así en un pasillo, me preguntaron, y yo dije, no, ellos dos días antes van a interrumpir su fecha de matrimonio. Ay, ya lo dije, dos días antes. Oye, y eso aparece en el libro de Sergio Marabolí, porque ustedes saben que nosotros tenemos a nuestro querido Sergio Marabolí, nuestro director, él escribió el libro de la biografía de la Kenita, pues, la rubia de ojos celestes. Y también ahí aparece ese episodio en el que tú anticipas que ese matrimonio no se va a realizar. Exactamente. Tal y cual. Sí, somos amigos. Aparte. Sí, porque ella también es numeróloga. Oye, bueno, la verdad es que pasaron hartas cosas ayer en la noche del festival. Yo creo que este es un festival que está sufriendo un poco, sobreviviendo a este viño 2023. Ha sido bastante difícil, yo creo, poder llevar a cabo. Renunció Mauricio Correa pocos días antes de que comence el festival. Se cayeron artistas. Ha habido problemas técnicos. Y además, hoy día, este es un festival que no está logrando los ratings esperados. Anoche sacaron 22 puntos, que si eso lo dividimos por cada canal, son 11 puntos. Esos no son los ratings de audiencia que tiene el Festival de Viña. ¿Qué te parece a ti, Alejandro? Mucha gente dice que a lo mejor tiene que ver con que trajeron artistas muy, muy jóvenes y los mayores de 45 para decir que no tuvieron el festival. Precisamente se me había olvidado contar algo. El número 22 refleja la adolescencia, la juventud. O sea, después de cumplir 21 años, antiguamente era la mayoría de edad. Por lo tanto, el número 22 era la juventud desatada. Esa juventud que se lanzaba a todo y con todo, sin medir nada, sin poner ningún límite, sin tener ninguna responsabilidad, sin medir consecuencias, ni nada de eso. Entonces, vuelvo a insistir, no es extraño que pasen esto y otras cosas más que todavía falta que pasen, frente a un panorama que no está resuelto como debe ser, que no está definido, que no está objetivizado, ni planteado, ni establecido bajo situaciones de este tipo. Lo que no calza con eso, termina renunciando. Por eso también es parte de, como cuando tú ves que hay mucho desorden, hay personas que dicen, yo no estoy para eso, yo me retiro. Claro. Entonces, todo lo que se ha ido retirando, todo lo que ha ido renunciando, todo lo que ha ido dando un paso al lado, es porque no está dentro de este caos que hay interno. Hay más caos de lo que ustedes se imaginan, hay mucho más desorden de lo que ustedes ven. ¿Ya? Desde abajo de la alfombra hay mucha... Claro, porque hay muchas cosas que tras bambalina, a última hora, tienen que estar resolviendo, probablemente nos vamos a enterar de muchas cosas que pasaron y que no nos hemos enterado hasta ahora. Lo que viene después... Se le va a caer el cassette seguramente, que se van a saber todas esas cosas. Pero hay cosas buenas que tiene este Festival de Viña, como por ejemplo, Ciro Sastrería. Ciro Sastrería es un lugar ideal si buscas quien te vista para esa ocasión especial. Ciro Sastrería es tu mejor opción, ya que cuenta con atención, chiquillos, 100% personalizada y entregas garantizadas, así que ustedes pueden estar tranquilos de encargar todas sus prendas ahí. Visita sus tiendas y asesórate, visita sus tiendas y asesórate con expertos en novios, padrinos, invitados, graduados. Encuéntralos en Instagram como arroa Ciro Sastrería o si prefieres visitar sus sucursales ubicadas en... Ojo, están en varias partes. Avenida Providencia, 2011. Pedro de Valdivia, 3255. Ñuñoa y Moneda, 1025. 1055 huérfanos, 1055 en Santiago Centro y en todo Chile en las mejores tiendas regionales. Porque Ciro Sastrería es asesores expertos en Sastrería contemporánea. Un aplauso para Ciro Sastrería, por supuesto, que nos acompaña aquí en La Hora en Viña. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más, con más, con más, con más La Hora de Viña. ¿Adivinen qué? Tengo los nombres de los ganadores a embajadores de Viña. ¡Ay, qué emoción! Y no se los voy a contar hasta que volvamos a la pausa comercial. Nos dejas con la intriga. Estamos todos entusiasmados en frío. ¡Re pilatita! ¡Bueno, rey! En verano, somos fanáticos del sabor natural de Cachantún. Tan refrescante y natural como tú. Natural como disfrutar de esos momentos burbujeantes. O de esos momentos no tan burbujeantes. Simplemente para todos los momentos. En todas. Natural como nacer directo de la naturaleza. Hasta llegar a tus manos. El agua nacida de su vertiente de origen único. Porque lo refrescante es natural. Únete al sabor natural de Cachantún. En clínica gineestética somos una casa integral para verse y sentirse bien. Ven y comprueban los beneficios de los diferentes tratamientos y procedimientos de estética facial y corporal. Pero también la economía se ha visto resendida porque en el mundial está en las manchas y cicatrices de acné, rosacea y arañas vacuas. Conoce su línea de tratamientos antes en el noviembre del 2021. Además, de forma exclusiva suelta la energía. Sobre procedimientos de cosmetoginecología con la biometría y tecnología de la población en el tratamiento de la incontenencia y la energía entre otros. No, tú no eres mami amiga. O sea, ¿por qué? Porque de aquí al 2025 o en www.ginestetica.cl y agenda tu evaluación. Clínica gineestética, una casa para verse y sentirse bien. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales diciendo no a la explotación minera. Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución donde son fundidas y transformadas en oro laminado. materia prima fundamental para el proceso de fabricación. Para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Joyería Aurus La Joyería de Chile Casas Prefabricadas Colina te invita a visitar su sala de venta ubicado en Avenida Calera de Tango esquina Camino a Lonquén Consulta por nuestros modelos desde 20 hasta 148 metros cuadrados y proyectos especiales que harán realidad el sueño de la casa propia. Visita nuestro sitio web www.casascolina.cl o escríbenos al más 56 9 35 11 60 44 Casas Colina Un hogar te espera. Culver Culver es el sitio de apuestas más seguro y transparente del mercado. Súmate a nuestra comunidad Culver Juega en Culver Clínica DMR Estética Avanzada Dr. Martín Rampone te espera con todo tipo de tratamientos estéticos armonización facial y bioestimulación un tratamiento que promete dejar un rostro más lozano una piel más terza y juvenil perfiloplastía masculina y femenina corrección de ojeras labio ruso rinomodelación esculptra corporal belleza fast y mucho más para mejorar tu imagen y calidad de vida complemento de vitaminas y baby botox Clínica DMR te espera en Avenida La Dehesa 181 oficina 1304 visita su Instagram arroba Clínica DMR y agenda tu hora al más 569 828 32938 visita su página web www.drmartinrampone.com en Regenetic tenemos una visión consciente sabemos que los tratamientos de terapia celular como ustedes pueden ver se realizan en un ambiente de alta tecnología pero nosotros llevamos ya 10 años desde que yo inicié este camino en la terapia celular en Chile y hemos hecho un esfuerzo estamos orgullosos contentos de que podemos traer este tipo de terapia que en un momento fue muy cara hemos rebajado por lo menos en un 50% los costos de esta terapia por lo tanto nosotros hemos hecho el esfuerzo para que esto no sea una limitante para el tratamiento vivo el smartphone vivo el smartphone hola como están ustedes queridos amigos nuevamente aquí en la hora de Viña por supuesto con tremendos invitados para comentar todo lo que ha pasado durante estas noches de Festival de Viña 2023 quiero saludar primero a un invitado que es muy especial para mí que está aquí con nosotros él es un hombre que adivina y que ve más allá de todo lo que podemos ver mi querido Alejandro Ayun un aplauso para ti ¿cómo estás? vamos a bien muchas gracias qué bueno mi querida Isabel Oporto ¿cómo está usted? muy bien qué bueno así la veo el frío es psicológico que el frío es psicológico eso estamos aquí por supuesto directamente del Hotel Nilagüe con mi querido Carlitos Donoso mi queridísima Nadia Cabezas estamos a punto de comenzar este programa primero comentando una jornada maratónica ¿por qué? porque el diario La Hora está en pleno proceso ya de votación para quienes van a ser los embajadores de este Viña 2023 imagínese usted está ahí la prensa votando la gente ha llegado las personas han seguido votando también a través de la página de La Hora están en pleno centro de Viña del Mar en el local Cantina de Viña del Mar para poder hacer esta votación así que vamos a saber al final de nuestro programa quién es la reina la embajadora y embajador del festival de Viña y el viernes va a ser la coronación dicen que va a haber piscinazo mira ahí está así se estuvo dando hoy día todo el proceso oye está bueno mira lo que nos perdimos lo que nos perdimos por estar trabajando para el frío para el frío mira pero es solo Coca-Cola no si había pisco también ahí está mi jefe mira ahí está nuestro querido Sergio Maraoli está guapo Sergio está bien encachado muy serio está como Luchito O'Hara está cada día más joven está como Benjamin Mota oye bueno la coronación va a ser el día viernes o mañana jueves la coronación me dice el señor director que es mañana jueves claro el viernes es el piscinazo y mañana jueves la coronación que va a ser en el club Huracán Sur que sufrió lamentablemente a causa de los incendios que hubo acá en Viña del Mar y por esa razón este concurso está respaldando una acción social en la que están participando también todos los embajadores y embajadoras y vamos a partir comentando la noche de festival pero por supuesto el look de los animadores Nadia Cabeza este espacio es tuyo decime Nadia en que casa está el look de los animadores todos los cantos están alineadísimos porque ayer estaban realmente espléndidos me encantaron desde ahora desde todos los looks que hemos visto independientemente el de la gala creo que es el mejor de estas tres noches me encantó porque tiene un escote cuadrado pero también tenía líneas asimétricas tenía volumen pero todo en proporción en tonos oscuros pero también tenían destellos en dorados es de un diseñador libanés Tony Ward ahí estamos viendo el traje le dije que era uno de los que se vienen y acuérdense de este nombre porque vienen en los Oscars también lo van a escuchar ¿quién es el diseñador Nadia? un diseñador libanés que se llama Tony Ward que se viene escuchando ya y va a sonar mucho en estos Oscars que vamos a tener próximamente es un diseñador de muchas estrellas de Hollywood y además estaba en complemento perfecto Martín con su Sergio Arias con los tonos en complemento perfecto y además con diferentes texturas y tenía un Gillette ¿cómo se le dice? Gillette pero además en la parte de arriba del saco es de tarciopelo y por eso digo que tenían diferentes texturas y quedaba perfecto con el look de ella había un equilibrio visual increíble me encantó oye sí muy linda María Luisa harto pelo suelto ¿ah? sí pero para ese no ha querido jugar con el tema de hacerse alguna especie de peinado es difícil es difícil hacer un peinado cambiarle un poco el tema de los moños los tomados los rulos porque con la temperatura que hay que es muy baja con el frío se frisan los pelos entonces como que de verdad que no le dura nada o sea debería por lo menos lavarse el pelo dos veces para hacer todo el festival para que así le dure el peinado le duren los moños para que tenga la ficación claro y lo que ella está haciendo es lavarse el pelo igual todos los días o sea más allá de un brachen y harta plancha no podía ser nada pero para ese tipo de escote ese peinado estaba impecable estaba muy limpio los dos la verdad increíble el look el pelo también está como tostadita bien dorado mi querida Isabel Oporto directora de clínica ginestética cuénteme cómo encuentra usted a los animadores Martín más joven más delgado qué le harías tú a Martín estéticamente hablando Martín está como uno quiere en todo caso por Dios Isabel estupendo su traje sigue siendo Arias y la María Luisa a mí me gustó el maquillaje pero abajo ese repollo no me gusta encuentro que es mucho volumen pero está aquí la experta que dijo que así está muy bien como dice Alejandro ellos dos han sido los protagonistas de un festival que ha sido llamado como uno de los peores festivales de la historia por el nivel de desorganización por el bajo nivel de rating los gartitos que se han caído numerológicamente hablando qué podríamos decir qué energía está primando sobre ellos como pareja televisiva hoy día a ver todavía estamos bajo la influencia numerológica de aquí hasta mayo del número 22 y el número 22 por naturaleza provoca caos desórdenes alteración situaciones de última hora mucha inmadurez poca consistencia por más que uno haga el esfuerzo de tratar de que todo salga de la mejor manera posible siempre a última hora hay algo que entra a desfasar o a desconectar y provoca más de alguna fractura en el proceso entonces no es fácil bajo esta influencia más estamos en el número 23 el número 23 siempre invita a recordar todos nosotros estamos viviendo más de algún conflicto que nos trae a la memoria algo que ya nos pasó para ver si hemos superado lo que alguna vez deberíamos haber enfrentado todos nosotros estamos pasando de aquí a mayo por algún desafío algún conflicto algún problema alguna crisis que nos trae el recuerdo de algo que pasó y que si no lo supimos resolver a tiempo modificar enfrentar decidir como corresponde nos va a provocar alguna alteración entonces todo lo que se hace a última hora todo lo que se a ver el mensaje es el siguiente más que buscar una solución al problema hay que buscar el aprendizaje ¿qué me quiere enseñar esto? el próximo va a ser mucho mejor va a ser mucho más favorable ¿qué cosa? el próximo año el próximo festival si el encanto me está diciendo que el otro año va a ser mejor ¿quién tengo que esperar cuatro meses? estamos en febrero estamos pasando por un proceso todos los años termina la energía del número en mayo y desde mayo de este año a mayo del próximo las cosas empiezan a mejorar en todos los ámbitos económicamente políticamente desde mayo en adelante sí todo empieza un proceso ya no es en enero como uno piensa que año nuevo en enero no en mayo nunca es así siempre de aquí a mayo todavía falta mucho en todas partes porque este caos que se repite cada cierto tiempo haga un reordenamiento un repensar un replantear pero eso no se puede hacer si el conflicto que está provocando no se enfrenta como debe ser hay un aprendizaje esto es bueno que pase porque hay que aprender hacer las cosas mejor y no solamente bien aquí se trató de hacer bien pero no de hacerlas mejor ¿ya? y ese es el problema entonces aquí hay un aprendizaje de los animadores de los organizadores y de todo el mundo ya todos estamos para eso todos vamos a tener que aprender algo y nosotros mortales ¿qué hacemos de aquí hasta mayo? nos encerramos todos aprender aprender que los momentos de crisis son los más favorables en la naturaleza humana porque viene de crecimiento pero no hay ninguna crisis que como crecimiento no nos empuje a la ruptura entonces tenemos que romper con lo que sea que nos esté impidiendo limitando restringiendo para avanzar como queremos todos vamos a tener que romper algo la ruptura es parte de nuestra liberación para estar mejor ¡qué sustito! el que anda buscando una salida para estar mejor y no romper obviamente que se va a demorar mucho más tiempo en lograr estar mejor oye Alejandro quien seguramente va a tener que tener algún tipo de aprendizaje porque parece que la vida le está mostrando a cada rato las cosas es Alejandro Fernández que ayer tuvo una presentación que comenzó con algunos problemas técnicos de audio pero que logró avanzar para llevarse las dos gaviotas de oro sin embargo la verdad es que este paso por el festival de viña fue más negativo que positivo porque la verdad es que primero fue cuestionado por el hecho de que lo habían grabado en estado de ebriedad ayer también mucha gente decía oye estará con sus rayitos pero ayer hubo otra situación que a la gente no le gustó y la gente la condenó inmediatamente que fue el episodio que él vivió cuando le entregan la gaviota y ve a Rubia Suárez que es la modelo que además ella fue pareja de Nicolás Mazú entonces llega la Rubia Suárez y él la ve y dice oye pero esto es una gaviotota la trata como claro como gaviotota que primero eso no le gustó al mundo femenino y segundo se manda el siguiente speech dice ay me está temblando algo aquí entreme entreme de las piernas algo así imagínate el periodista el periodista le preguntó te tiembla las piernas no no me tiembla las piernas me tiembla lo que está entre las piernas no un espanto eso es lo que dijo imagínate un espanto y él les había estado días anteriores también lavando un poco la imagen de las últimas el último show donde se presentó como alcoholizado así que esto vuelve a dejar en foja cero y creo que embarró más lo que aclaró oye no y terrible porque además fue inmediatamente condenado por toda la gente que lo escuchó los medios de comunicación hoy día están hablando solamente de eso que lástima lo trataron de nefasto y machista un hombre que debiera venir a entregar solamente lo que tiene que ver con su talento musical termina metido en una polémica absolutamente innecesaria y muy triste además porque justamente hemos estado conversando durante todo este último año dos años tres años yo creo ya sobre la nueva imagen de la mujer y la cosificación de la mujer como un elemento negativo entre medio de los medios de comunicación entonces es lamentable Alejandro Fernández que se presentó ayer ¿a cuánto estábamos? ¿ayer? ¿alguien sabe? la tercera noche ayer 21 el número en el que se presenta también ¿tiene que decir algo? ¿hay algo que podemos decir de Alejandro? alguien que está en el aire alguien que no sabe para dónde va que está desorientado alguien que puede incluso por la numerología de él porque yo vi la numerología de él puede ser que viva un episodio muy accidentado de aquí antes de tres años y que eso lo deje que él tiene que vivir una lección y también puede ser que sea de una vida muy corta o sea que le quede muy poco para poder seguir actuando en razón de lo que debe hacer pero que no lo aprende tiene un concepto ¿no? ¿de que está viviendo? no porque él tiene una genética viciada él tiene un componente emocional muy viciado bueno también se ve bastante viejo él sabe lo que no pero lo hace él sabe lo que debe limitar pero no lo hace entonces en su numerología él tiene una energía que incluso le traiciona a sí mismo dice una cosa pero hace otra oye bueno le preguntaron a Rubia Suárez qué opinaba sobre estos comentarios estos dichos y la verdad es que ella dijo que en realidad ella le daba lo mismo que la gente podía hacer lo que quisiera pero que ella no pescaba la verdad es que no lo tomó como una ofensa sin embargo comunicacionalmente sí fue visto así por los diferentes medios de comunicación y lamentable yo creo que un hombre que tuvo un show tan bonito porque independiente que empezó con problemas técnicos la gente quedó contenta con el show pero después genera noticias por otras cosas es un accidentado este hombre en realidad pero parece que era un cara sin hilo ah también sus canciones que él llama a la gente como incitando supuestamente con una canción que es hay una canción claro hay una canción que se llama Mátalas de mujeres o que si no te amas si no puedes con ella mátala imagínate terrible triste lo encuentro yo espantoso ese tipo o por último no meterla yo creo que aquí también hay una falta de preocupación de los artistas y tiene que ver con todo yo creo que cuando un festival se organiza de una forma tan apresurada como este que se está haciendo así los últimos dos festivales pasa que también los artistas yo creo que no tienen la posibilidad de poder interiorizarse un poco sobre lo que está ocurriendo en el país en el cual están actuando sí pero me imagino que vienen con un manager igual no es que vienen solos alguien le tiene que pasar la información y también va con la conducta que él como hombre me parece que no hay no hay es que parece que hay un tema hay un tema técnico ahí con el con el con el no creo que me parece que alguien le tiene que informar a él pero más allá de la información de cómo está se está viviendo esos temas en Chile él no se comporta como un caballero pero el respeto es mundial sea aquí sea en Chile sea en cualquier parte no puede faltar el respeto por ejemplo a la modelo no puedes a mí lo que me parece es que incluso no sé Alejandro si tú concuerdas conmigo uno pensaría que el festival de Viña está todo tan ordenado tan organizado que debiera tener la lista de las canciones que va a cantar cada artista es que vuelvo a insistir como estamos todavía con esta influencia caótica de desorden de cosas de última hora de situaciones no maduras de situaciones que no han logrado en algún momento macerar bien entonces parte normal a mí no me ha parecido nada extraño de todo lo que he visto porque numerológicamente uno se puede esperar cualquier cosa de última hora de cosas que no se van a dar de cosas que no van a resultar de otras que van a ser lo más rápido posible incluso por ahí alguien le dije mira no sé si se va a cortar la luz en un momento o el sonido no va a funcionar algo va a pasar que le dije la semana pasada a alguien que esto va a ser un caos oye ojo porque Alejandro ustedes saben que Alejandro no se equivoca pues que susto lo que estoy escuchando ustedes saben que Alejandro Alejandro tú hiciste la predicción de que la Cecilia o el loco no se casaba no que la Kenita no se casaba que la Kenita no se casaba ahí está el 11 de noviembre del año anterior así en un pasillo me preguntaron y yo dije no ellos dos días antes van a interrumpir su fecha de matrimonio y eso aparece en el libro de Sergio Marabolí porque ustedes saben que nosotros tenemos a nuestro querido Sergio Marabolí nuestro director él escribió el libro de la biografía de la Kenita pues la rubia de ojos celestes y también ahí aparece ese episodio en el que tú anticipas que ese matrimonio no se va a realizar exactamente tal y cual sí somos amigos aparte ¿ah sí? sí 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 porque ella también es numeróloga sí oye bueno la verdad es que pasaron hartas cosas ayer en la noche de festival yo creo que este es un festival que está sufriendo un poco sobreviviendo a este este 2023 ha sido bastante difícil yo creo poder llevar a cabo renunció Mauricio Correa pocos días antes de que comenzara el festival se cayeron artistas ha habido problemas técnicos y además hoy día este es un festival que no está logrando los ratings esperados anoche sacaron 22 puntos que si eso lo dividimos por cada canal son 11 puntos esos no son esos no son los ratings de audiencia que tiene el festival de viña que te parece a ti Alejandro mucha gente dice que a lo mejor tiene que ver con que trajeron artistas muy muy jóvenes y los mayores de 45 parece que no tuvieron el festival precisamente se me había olvidado contar algo el número 22 refleja la adolescencia la juventud o sea después de cumplir 21 años antiguamente era la mayoría de edad por lo tanto el número 22 era la juventud desatada esa juventud que se lanzaba a todo y con todo sin medir nada sin poner ningún límite sin tener ninguna responsabilidad sin medir consecuencias ni nada de eso entonces vuelvo a insistir no es extraño que pasen esto y otras cosas más que todavía falta que pasen ya frente a un panorama que no está resuelto como debe ser que no está definido que no está objetivizado ni planteado ni establecido bajo situaciones de este tipo lo que no calza con eso termina renunciando por eso también es parte de como cuando tú ves que hay mucho desorden hay personas que dicen yo no estoy para eso yo me retiro entonces todo lo que se ha ido retirando todo lo que ha ido renunciando todo lo que ha ido dando un paso al lado es porque no está dentro de este caos que hay interno hay más caos de lo que ustedes se imaginan hay mucho más desorden de lo que ustedes ven ya abajo de la alfombra hay mucha claro porque hay muchas cosas que tras bambalina a última hora tienen que estar resolviendo probablemente nos vamos a enterar de muchas cosas que pasaron y que no nos hemos enterado hasta ahora lo que viene después uno se le va a caer el cassette seguramente que se van a saber todas esas cosas pero hay cosas buenas que tiene este festival de viña como por ejemplo Ciro Sastrería Ciro Sastrería es un lugar ideal si buscas quien te vista para esa ocasión especial Ciro Sastrería es tu mejor opción ya que cuenta con atención chiquillos 100% personalizada y entregas garantizadas así que ustedes pueden estar tranquilos de encargar todas sus prendas ahí visita sus tiendas y asesórate visita sus tiendas y asesórate con expertos en novios padrinos invitados graduados encuéntralos en Instagram como arroa Ciro Sastrería o si prefieres visitar sus sucursales ubicadas en Ojo están en varias partes Avenida Providencia 2011 Pedro de Valdivia 3255 Ñuñoa y Moneda 1025 Huérfanos 1055 en Santiago Centro y en todo Chile en las mejores tiendas regionales porque Ciro Sastrería es asesores expertos en Sastrería contemporánea un aplauso para Ciro Sastrería por supuesto que nos acompaña aquí en la hora en Viña y nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más con más con más con más la hora de Viña adivinen qué tengo los nombres de los ganadores embajadores de Viña y no se los voy a contar hasta que volvamos a la pausa comercial no me hagas con la intriga estamos todos entusiasmados de frío repilatita bueno rey en verano somos fanáticos del sabor natural de Cachaltún tan refrescante y natural como tú natural como disfrutar de esos momentos burbujeantes o de esos momentos no tan burbujeantes simplemente para todos los momentos en todas natural como nacer directo de la naturaleza hasta llegar a tus manos el agua nacida de su vertiente de origen único porque lo refrescante es natural únete al sabor natural de Cachaltún en clínica ginestética somos una casa integral para verse y sentirse bien ven y comprueban los beneficios de los diferentes tratamientos y procedimientos de estética facial y corporal junto a su directora técnica Isabel Oporto con más de la reconocimiento especial en las manchas y cicatrices de acné que se empezó a provocar en el 20 su línea de tratamientos antes de noviembre del 2020 además de forma exclusiva sobre los procedimientos de Cognito Ginecología con el conocimiento a mayo de abril la biometría y tecnología y de ahí empieza de nuevo a subir la energía de Cachaltún no, tú no eres más mi herida o sea, ¿por qué? porque de aquí al 20 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 o en www.ginestetica.cl y agenda tu evaluación clínica ginestética una casa para verse y sentirse bien en Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales diciendo no a la explotación minera las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución donde son fundidas y transformadas en oro laminado materia prima fundamental para el proceso de fabricación para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente Joyería Aurus la joyería de Chile Casas Prefabricadas Colina te invita a visitar su sala de venta ubicado en Avenida Calera de Tango esquina Camino a Lonquén consulta por nuestros modelos desde 20 hasta 148 metros cuadrados y proyectos especiales que harán realidad el sueño de la casa propia visita nuestro sitio web www.casascolina.cl o escríbenos al más 569-3511-6044 Casas Colina un hogar te espera Colbert es el sitio de apuestas más seguro y transparente del mercado súmate a nuestra comunidad Colbert Juega en Colbert Clínica DMR Estética Avanzada Dr. Martín Rampone te espera con todo tipo de tratamientos estéticos armonización facial y bioestimulación un tratamiento que promete dejar un rostro más lo sano una piel más tersa y juvenil perfiloplastía masculina y femenina corrección de ojeras labio ruso rino modelación esculptra corporal belleza fast y mucho más para mejorar tu imagen y calidad de vida complemento de vitaminas y baby botox Clínica DMR te espera en Avenida La Dehesa 181 oficina 1304 visita su Instagram arroba Clínica DMR y agenda tu hora al 569-828-32938 visita su página web www.drmartinrampone.com En Regenetic tenemos una visión consciente sabemos que los tratamientos de terapia celular como ustedes pueden ver se realizan en un ambiente de alta tecnología pero nosotros llevamos ya 10 años desde que yo inicié este camino en la terapia celular en Chile y hemos hecho un esfuerzo estamos orgullosos contentos de que podemos traer este tipo de terapia que en un momento fue muy cara hemos rebajado por lo menos en un 50% los costos de esta terapia por lo tanto nosotros hemos hecho el esfuerzo para que esto no sea una limitante para el tratamiento de la terapia de la terapia vivo smartphone oye estamos de vuelta por supuesto aquí con más La Hora en Viña 2023 y el gran escándalo de este festival es lo que ocurrió ayer con el Kiwi el escándalo de la semana despedido de TVN por darle un beso robarle un piquito Pamela Leiva mientras hacían un despacho terrible él estaba conversando con ella la estaba entrevistando y le preguntó por Gonzalo Valenzuela que en el momento en que ella empieza a contarle como se había dado este tema del beso que fue un beso completamente distinto porque fue un beso consensuado el Gonzalo se acerca le tira la trompita y la Pamela ese beso pequeño suave delicado y afortunado pero el Kiwi con ella de eso y de repente va y la toma y le da un beso y ella le dice ojo ahora los besos no se roban y fue la verdad que un momento bastante incómodo que pasó que TVN y sus ejecutivos tomaron la decisión inmediatamente de terminar con el contrato del Kiwi que había vuelto en gloria y majestad a trabajar al matinal imagínese usted después de tanto tiempo la verdad que yo lo encuentro súper triste y lamentable porque no creo que haya habido una mala intención de parte de él pero más que nada este tipo de reporteo tiene que ver con lo que él hacía antes Alejandro ¿te acuerdas tú de los reporteos del Kiwi que era un reporteo en donde él le daba un beso a los pelados la pelada que se yo era algo que no se podía que ahora ya no se hace ¿qué te parece a ti? me parece que es parte de lo que estamos hablando durante todo el programa que es cruzar líneas que es ir más allá de lo que se debe de no tomar noción de que estamos en otro tiempo que estamos en otro minuto en otro momento donde lo de antes vuelvo a insistir nos vuelve a pasar algo para ver si realmente vamos a aprender o vamos a definitivamente incurrir en los mismos errores y por lo tanto obviamente ya las faltas se convierten ahora será tan grave como para que te despida digo yo sí yo como mujer digo que sí que es una es una falta grave es una torpeza que obviamente no me imagino que esté premeditada de nada fue espontáneo pero si él volvió dos cuadras para atrás seguramente hace una media culpa pero no encuentra usted que a lo mejor fue muy dura la media de despedirlo al tiro porque si es lo que yo habría hecho de repente no es decirle que al otro día él diga quiero pedir disculpas públicas la verdad que ayer ustedes saben yo pertenezco a otro tipo de televisión otros tiempos le robé un beso a Pamela Leyva la llamé por teléfono para pedirle disculpas pero algo así pero no despedirlo al tiro sí no me pareció terrible la medida ahora entre Kiwi Gonzalo Valenzuela yo obviamente Gonzalo Valenzuela yo creo que besa mucho mejor que Kiwi ay pero si no se trata de eso buscar el libro yo no quito nomás con Gonzalo también pero Mariela ¿qué dices tú Isabel? ¿tú te habrías enojado o no? yo sí me habría enojado pero con Gonzalo no ah pero no tiene que ser tiene que ser para los dos lados claro o lo hubiese consensuado oye tenemos un comunicado que emitió TVN él dice bueno el comunicado dice que que la plana ejecutiva decidió despedirlo inmediatamente debido a esta conducta porque no la conducta del Kiwi no va a acorde con los principios de la nueva línea editorial de TVN en donde y tenemos que decirlo o sea esto es algo que se está instaurando pero fíjate si yo lo miro desde otro prisma ahí está el comunicado de repente bueno mira dice miércoles 22 de febrero TVN de Chile comunica que el notero Arturo ay me lo sacó muchas gracias bueno no importa ahí está ahí está dice Arturo Walden quien durante el festival de Viña del Mar no continuará en el programa terrible lamentablemente profundamente lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de los despachos nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto y por lo tanto rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas transgrediendo nuestras normas reiteramos dice las disculpas públicas a Pamela Leiva y reafirmamos nuestro compromiso con nuestra política editorial si te das cuenta la connotación de esto no es en base a lo justo sino que a lo juicioso claro no está en base a lo justo una cosa es que sea justo pero es juicioso se hace una crítica juiciosa oye yo siento que esto es menos grave el beso de Gonzalo con la Pamela ¿cómo surgió? ¿y cómo surgió el beso de Gonzalo con Pamela fue Pamela echándole un poco la talla a Gonzalo y Gonzalo la mira se acerca y le hace así con la boca y ella se agacha y le da el piquito eso es un beso consensuado ella buscó no, no, no ellos se dieron un beso porque los dos quisieron el problema de Kiwi es que Kiwi la sorprende y le da un beso y como descolocado en realidad mira, dice me equivoqué con Pamela Leyva y ofrezco disculpas ahora el Kiwi está bastante triste muy dolido y él dice que incluso lo están crucificando por algo que él nunca hizo con mala intención dice que lo están tratando como casi depravado dice a mí yo lamento mucho esta situación creo que el Kiwi tiene mucho para entregar comunicacionalmente y me imagino que mucha gente habrá estado contenta de verlo después de 20 años en televisión pero lamentablemente yo creo que esto va a tener que servir para que todas las personas que trabajamos en los medios entendamos que hoy día este tipo de cosas nunca se debieron haber hecho pero se aceptaron y se normalizaron durante mucho tiempo hoy día ya no se está aceptando antiguamente se entendía que incluso los animadores de repente tenían la cábala de pegarle en el traste un palmetazo a la compañera así como una palmadita como para la suerte y cosas por el estilo y ahora ya no acepta quiero agregar algo dime estamos saliendo de Saturno en Acuario Saturno es Acuario representa precisamente lo que representa la idea el concepto la actitud Saturno cuando llega Acuario cada 30 años lo que hace es reglamentar es poner las cosas en su lugar es como que llega el abuelito a decirle a los jóvenes ya se acabó la fiesta esto no se debe hacer entonces cuando vivimos estos ciclos en que Saturno entra en Acuario que dura dos años ocho meses ahora está saliendo y antes de retirar este abuelito severo que pone reglas que ordena todo para volver en 30 años más deja todo ordenado todo lo que no corresponde todo lo que se sale de madre ya es lo que él dice no esto no debe ser esto no debe por eso actúa desde lo juicioso y no desde lo justo entonces es así de severo que drástico ay Dios mío hay que andar muy atentos por supuesto pero subamos el ánimo y mejor vamos a ver aquí a nuestro querido Hernán Fonseca que anduvo tomando el pulso a la playa ¿qué es lo que fue preguntar Hernán hoy día a la playa? Hola Mariela saludarlos allá en el panel de nuestro programa Satélite del festival el de Viña La Hora en Viña 23 anoche se vio una jornada marcada por la actuación de la comediante Belén Mora quien desafortunadamente para ella no cumplió con las expectativas y ha sido dueña de las principales críticas en esta jornada para mañana se espera la gran actuación de la artista internacional más esperada quizás que es Cristina Aguilera nosotros salimos a preguntarle a la gente qué le pareció la actuación de la Belenasa y también las expectativas que tienen de Cristina Aguilera al principio igual entretenido o sea no tan fome pero al final no nada fome ni un chiste bueno ahí nomás hasta mi abuela estaba aburriado igual si hay una gaviota de todas formas sí porque ahora siempre dan las gaviota no tenés que hacer mucho mérito y te las dan igual pero antes era más complicado ahora te la pasa nomás qué te pareció ese homenaje que reciben los Jaios después de los 60 años hermoso se lo merecen su esfuerzo su dedicación a esta música creo que se culturiza mucho a Chile y nada lo encontré bastante lindo yo me emocioné de hecho cuando vi que lo homenajearon de esa forma tantos años que han sonado en Chile y en tantos países que yo creo que creo que uno de los mejores artistas que yo en mi parte lo puedo reconocer que son bastante buenos y se lo merecían y la verdad que he venido varios años a Viña y esta vez como que lo veo muy lleno de gente está muy linda ¿alguien que hayas visto en nuestras primeras noches del festival? Emilia Mernes que me encantó estuvo muy linda y Tini ¿qué te pareció el cariño de la gente de Chile hasta dos artistas ese día en el festival? se ve que le gustó mucho a Emilia porque se llevó todo ¿y el humor? ese día que viste a Tini ¿viste el humorista? no, la verdad que nunca veo el humor porque no me gusta ¿por qué no te gusta? no, me parece aburrido no sé no me gusta quizás no entiendo un poco la razón porque son humoristas chilenos la mayoría son chilenos entonces como que nosotros nada que ver con los argentinos digamos y yo creo que Cristina Aguirre es una artista de muchos años creo que lleva un montón de público grandes, jóvenes porque sus canciones están siempre siempre están sus temas y siempre hay un tema conocido de todas las edades yo creo que va a ser un éxito y se va a llevar la gaviota así es vale compadre ahí está entonces el informe de nuestro querido Hernán Fonseca de Diario La Hora el pelado Fonseca que se porta tan bien hoy ese hombre por Dios es tan ordenado tan prolífico todos los remedios metódico el pelado Fonseca bueno oye y ojo vamos a hablar de un tema que esto es una exclusividad del Diario La Hora los jaibas ayer se lucieron celebraron 60 años de carrera les entregaron las llaves de la ciudad les entregaron las dos antorchas todos felices Juanita y tocando la batería plata, oro y platino imagínate todo la alcaldesa Ripamonti le regaló todos los premios y la llave de la ciudad y adivinen que este país país irónico país hace un tiempo atrás se hizo una especie de busto del gato al quinta y resulta que ese busto quedó en la quinta vergara y por supuesto y ayer estaban cumpliendo 60 años de carrera y todo todo el mundo se imaginaba que iban a hacer algo con esta imagen en especial del gato al quinta que está ahí en la quinta vergara y miren cómo está el busto del gato al quinta miren ahí al fondo tapado con las rejas una tremenda una tremenda falta de una falta de respeto y también falta de delicadeza y de prolijidad si yo sé que voy a tener un artista que está celebrando 60 años de carrera un grupo musical chileno como los Jaibas y tengo una estatua un busto lo que sea sobre un personaje tan conocido y de icónico de los Jaibas y fallecido además y dejo este busto ahí imagínense miren ustedes entre medio de las rejas absolutamente tapados yo creo que se les tiene que haber ido definitivamente y la verdad es que no es bonito entregar las llaves a la ciudad justamente para esta ocasión yo creo que a lo mejor no se dieron ni cuenta pero también hay que tener la falta de detalle que pena que tampoco ellos comentaron nada o sea como que pero esa reja no se podía poner atrás o sea yo creo que por supuesto yo la habría iluminado de hecho habría iluminado el busto y le habría puesto algo porque justamente este año ellos están celebrando 60 años de carrera entonces un detalle bastante lamentable que también da cuenta de que las cosas durante este festival de Iñas se han hecho a última hora se han tratado de hacer bien como dice Alejandro pero no de hacer mejor las cosas y justamente ahí es donde se nota honramos poco a nuestros artistas fallecidos nosotros nos quedamos en el puro funeral las canciones ¿qué te parece a ti? lo que pasa es que no hay que olvidar que Chile por naturaleza es Virgo y Virgo es práctico Virgo es que contextualiza Virgo es como es detallista pero del momento presente es como que no arrastra mucha cosa como que no vive mucho de cargar con mucho entonces por naturaleza nosotros tenemos aspectado a Virgo que nos lleva a ser muy demasiado intelectuales muy demasiado esto de querer manejar y controlar las cosas de querer tener todo lo más preciso por eso somos tan criticones ¿ya? si no me acuerdo lo pasó como país tenemos la numerología del 18 de septiembre claro y ese número nos sitúa en un proceso en donde somos Virgo por naturaleza pero también tenemos a Mercurio que tiene que ver con esto de la información de la literatura de la escritura del trabajo de los negocios entonces siempre estamos en el momento presente pero criticando cosas que a veces no debemos ¿ya? o siendo detallista en lo que a veces no es necesario Virgo es criticón yo soy Virgo ¡Uy! no lo vamos a saber nosotros acá en el panel ¡Ay Dios mío! ¡Santo mío! ¡Es lo que me dice para Bolín! ¡No le voy a decir a todos lo que digo! si usted supiera señora en su casa por eso yo voy tanto no oye Isabel Oporto llegó el momento de hablar de Ginestética Clínica Ginestética los espera en Kennedy 51 18 en el piso 8 por supuesto ahí tenemos una casa para verse y sentirse bien de todo tipo de tratamientos corporales faciales y además la cosmetoginecología que es una rama que está absolutamente innovación ahí tenemos a la Isabel haciendo el láser miren ahí no solo se ve ahí está miren que no está ahí estaba nadie adivina todas pasamos por ahí oye realmente increíble Ginestética pueden encontrar todo tipo de procedimientos para eliminar la flacidez la celulitis para rejuvenecer el rostro la bioplastía cosmetoginecología que tiene que ver con rejuvenecimiento vaginal esa silla que está ahí es la silla en cela y ahí está mi queridísimo Jack Pardo por supuesto que es el especialista en cosmetoginecología especialista de talla mundial Clínica Ginestética Avenida Presidente Kennedy 51 18 Vitacura es una casa para verse y sentirse bien un aplauso para Ginestética vayan un saludo al director médico doctor Jack Pardo ay se la estamos cuidando con mucho cariño Isabel ¿por qué no le hablas algo a Jack? mándale un saludo a ver pórtate bien ay ya el sábado llego ahí ay qué lindo espérame con la comida hecha y el ácido limpio exactamente oye chiquillo bueno se nos viene el piscinazo este viernes y han habido diferentes tipos de piscinazos históricos que han quedado en la memoria de cada uno de nosotros cómo olvidar el piscinazo de la tonca ¿se acuerdan? yo me encontré fome cuando la tonca se tiró y la Rocío Marengo le dijo a unos niñitos que se tiraran y la necesitó el de la Sigri también y de la Luli que casi se ahogó ahí está uno de los piscinazos más yo diría emblemáticos cuerpo pintado el cuerpo sosado de Sigri Alegría que no tenía nada de ropa tenía un conchero le dice ay que distinta que está Natalia O'Neill bueno de hecho ella inventó el piscinazo y se tiró con ropa y se tiró con ropa el año 2001 se inventa este piscinazo todavía no cambió de cuerpo ahí está Luli Luli no sabía nadar oye pero mira yo me acuerdo que estaba ahí en esa época aquí él estaba en el hotel de Sigri casi se ahoga la Luli porque se tiró y no sabía nadar ay que tonca mira ahí está la tonca si el triquini el triquini no me gustó a mí el color horrible lo encuentro espantoso ella se veía linda y todo y ahí fue donde la Rocío le dijo a los niños eh nene tirate tirate oye la tonca ahora con esto de Paribet que joya la joya que le daban la joya viste que siempre le daban la joya se la han requisado le regalaron la joya y Paribet ya la hizo desaparecer yo creo que está por ahí el cartajero haciendo vendida cualquiera la anda usando oye Kenita Larraín también eh ella ella usa un traje de baño con la bandera chilena ¿Eres para bandera? quería hacer como algo especial entonces van y juntan dos trajes de baño uno rojo y uno azul y se ponen a hacer ahí eh toda la mezcla para que fuera un traje de baño especial el piscinazo sin duda genera mucha expectación ah ustedes no lo han visto a lo mejor nunca de cerca pero la prensa queda a la escoba cuando ve el piscinazo todos los periodistas se acolpan ahí a mirar todos quieren capturar hasta el hasta el más mínimo segundo y la tita dijo que tenía algo preparado especial que ya lo había visto con su equipo así que ¿con qué nos va a sorprender? ¿Cómo? dijo que ella iba a usar algo también ecológico que para que así la prensa y apoyar también un movimiento que era algo más social bueno la otra vez yo escuché que se hizo el primer traje de baño ecológico que tiene tiene una está como hecho de una alga y se reabsorbe claro te metes al agua y en 40 minutos ya se reabsorbió el traje de baño o sea tenés que meterte y salir rápido no te quedás será la misma alga del sushi digo yo viste que también tuvo de moda que cambiar con los cuerpos con los cuerpos con los nudos encima con los nudos encima bueno así que es para meterse y salir rápido al mar puede ser de coxa yuyo y de concha ah claro pues un mix y también se puede remoscar el coxa yuyo como la se tiran el traje de baño coxa yuyo esa talla me la está diciendo toda Maraoli para que se vean oye pero alguien que remosca el coxa yuyo en este festival pues ya que nosotros estamos aquí solo trabajando exactamente oye pero los embajadores van a llevarse más que el ser embajadores y poder vivir esta experiencia tan bonita porque se llevan joyas de Aurus Joyería Joyería Aurus la joyería de Chile con más de 70 tiendas a nivel nacional se ocupa del cuidado del medio ambiente diciendo no a la explotación ilegal minera todas sus joyas son fabricadas con un reciclado y por ello cuenta con su sello de compromiso con el medio ambiente Eco Gold con cuatro pilares fundamentales comprar refinar fabricar comercializar conoce más sobre esta iniciativa en www.aurusjoyería.com oye y ahí ¿qué me decís Marilu? esta aurus y miren ahí la chabel está mostrando el anillo que se va a llevar la no tan cerca ahí no lo mueva no lo mueva no lo mueva y ese es el que se va a llevar la tinta ureta divino super lindo muy lindo y el otro y el otro que tiene Micalito es el que se lleva José Luis Repening a ver también lindo muy bonito por supuesto de Aurus Joyería yo creo que lo deberíamos invitar a Paribet y a todos una plaza para la joyería por supuesto que sí muy lindos los vamos a dejar guardados y resguardados porque Paribet dicen que andan en viña si andan en viña si me los cuello oye pero eres bien malo más mala que bonita oye ¿saben quién no lo está pasando nada de bien? el Rafa Araneda pobre Rafa se sacó pero la ñoña en bicicleta por culpa de una persona que no respetó un disco pare voló por los aires se cayó de hecho dicen que la misma Marcela Bacareza cuenta que quedó inconsciente cuando despertó la llamó le avisó y después cuando Marcela llega a buscarlo no se acordaba ni siquiera que le había llamado está con mucho dolor en el cuerpo y la verdad es que por supuesto que le están haciendo todos los exámenes para poder asegurarse de que esté todo bien pero estaba internado estuvo internado por lo menos un día exactamente porque el golpe fue muy fuerte la verdad es que tremendo yo no sé ¿alguno de ustedes anda en bicicleta? se anda en bicicleta pero no salgo pero sale a la calle en bicicleta así como voy a sí pero ando con casco con solos disfrazados bueno justamente gracias a que él andaba con su casco logró salir más o menos ileso pero la Marcela decía fue tan grande el golpe que de verdad que si no hubiese andado con casco no lo estamos contando ahí era problema así que ojo a toda la gente que también usa la bicicleta como medio de transporte hay que tener mucho cuidado y por supuesto que salir 100% equipado para poder nosotros con suerte caminamos claro como nosotros tomamos no no oye Alejandro Rafa Aranea un emblemático animador del festival de viña cuando estuvo en chilevisión que nos podrías decir tú del Rafa como se le ve aspectado el futuro laboral a él que está en Estados Unidos tú le dijiste a él que iba a viajar hay que estar ahí cuéntanos un año antes en un programa de hecho está en YouTube eso cuando yo le analicé la numerología de ese momento y yo le dije el próximo año o a partir del próximo año en adelante tú te vas a trasladar con tu familia fuera de Chile sí o sí a vivir por un buen tiempo y eso le va a llevar digamos a escalar a otros escenarios y por lo tanto su proceso bastante favorable yo creo que es probable que vuelva el próximo año no este a fines de este año o el próximo año algún programa acá digamos a Chile por una temporada es muy probable que según lo que lo que puedo percibir de él es que va a volver por un tiempo para acá a eso de hecho no siquiera estuvo para el Atletón tampoco estuvo no porque no es el momento para él todavía oye hablando del Rafa que pasó por todo esto me dan y tus predicciones ¿por qué no preguntamos por la mujer del momento Tonka Tomy y tiramos unas cartitas Alejandro usted tiene una mesita ahí eso póngala póngala nomás aquí ahí eso y veamos a ver cómo le va a ir a la Tonka cuénteme veamos yo le tengo feo las cartitas de Alejandro tómate los remedios Tonka afírmate a ver a ver a ver bueno habla que está muy lastimada está muy herida está muy en un proceso como incluso irritada consigo misma porque aparece de que este cambio este corte es como que ella sintiera una tiene una sensación de amputación como que algo se cortó en ella y la dejó muy herida entonces por lo tanto está en un proceso obligado de transformación yo me acuerdo que días antes que ella se casara yo le dije que su matrimonio no debería durar más de cuatro años porque si pasaba de cuatro años le iba a generar muchos problemas futuros y tú le dijiste eso a ella o lo dijiste en un programa me preguntaron de que ella se iba a casar que había una fecha probable de casamiento y yo le dije sabes que lo que yo veo es que ella no debería pasar de cuatro años esto no debería durar más de cuatro años Dios mío porque si pasa de ahí lo que viene después puede ser muy complicado oye pero también se habla que ella está prácticamente embrojada por Paribet que por eso ya está con él ¿están así o no? a ver ¿qué más dicen las cartas? ahora va a adoptar una postura de retiro de alejarse cuéntanos ¿qué carta es? porque la gente entiende en la casa porque habla de a ver lo que aparece acá es como un proceso de decisión estajante habla de un periodo de retiro de un proceso en que ella va a enfrentar fíjate que para ella enfrentar el miedo la angustia todo eso no es un problema es súper práctica para eso pero sí esto le deja y ante eso ella va a tomar distancia va a alejarse va a callarse no va a hablar mucho no va a querer acceder a abrirse más de lo que ya lo hizo aunque todavía quedan más cosas por saber porque aquí aparece está congelado detenido pausado y viene un momento de descongelamiento de aquí a mayo donde ahí la verdad va a salir en su totalidad y ahí se va a definir todo lo que hoy día incluso no se sabe se va a saber mucho más de todo hoy día se sabe como un 45% ay no 45% ayer salió unos cheques gigantes 74 cheques por más de 500 76 cheques desde el 2017 al 2020 por 550 millones de pesos en total chiquillos definitivamente yo creo que no habíamos tenido un escándalo que involucrara a un famoso de esta manera y coja porque también dicen que hay más famosos involucrados por eso digo de aquí a mayo hoy día Vasco Mulian se tiró un nombre pero así yo como este caballero es tan lo voy a decir así lo dijo como Mulian nosotros estamos diciendo que esto sea así pero Vasco dice tener una muy buena fuente que le dice que quizás Marcelo Ríos también estaría involucrado eso no se sabe oye faltan cosas por saber Alejandro señor director nosotros queremos preguntar las cartas podemos podemos Isabel quiere preguntar si se va a casar si vamos a ver si Alejandro ya dale 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 con las cartas pregúntate porque tienes que preguntar tú tienes que preguntar tú si aparece que no le de esta vuelta que de repente como que lo piensa lo pienso y lo piensa pero le falta como poner algo en la práctica algo más puntual algo más preciso sí aunque yo creo que hay algo de aquí a junio y antes de enero que es probable que se termine por concretar lo que sí dice que ella tiene que pasar desde lo que mentalmente está pensando imaginando en que eso puede hacer a lo que emocionalmente lo haga posible porque se enrolla mucho le da mucha vuelta al tema por favor muñeca afírmate y es probable que o sea o en el extranjero o sea una ceremonia muy especial muy diferente a lo que conocemos pero habla de algo del extranjero o va a ser después de un viaje o hay algo que tenga que ver con el extranjero ¿cuánto tiempo estás diciendo? algo se define de aquí a mitad de año pero algo se tiene que concretar o resolver de aquí antes de enero entonces debería ser el matrimonio por ahí por diciembre Isabel debe ser por ahí avisando aprovecha y preguntar Carlito nos quedan dos minutos el amor el amor en Viña un show guardado y millonario que quiere encontrar el amor aquí en Viña con tanto argentino señora suelta aquí afuera ¿cómo no va a haber un papel? ¿cómo es posible? el amor aparece ¿qué dicen las cartas? ojalá que sea millonario por favor no como Paribet pero millonario es que aparece que necesitas comunicar mejor lo que sientes eres como muy hacia adentro de repente cuando te toca enfrentar el momento eres extrovertido cuando eso no pasa pero cuando eso pasa te vuelves para adentro como que te paralizas como que te cuesta como soltarte en el momento de estar con alguien y es porque hay un tema ahí con tu mamá hay un tema en que tu madre influyó mucho en tu vida en la parte emocional entonces te vuelves temeroso inseguro cuando pasa hoy día estás para amigo para ser amigo ahora puedes ser amigo con sí pero hay algo que hay que tratar aquí en ti porque hay una experiencia emocional que te marcó mucho y que no has podido todavía como decantar bien eso ¿ya? entonces hay que limpiar eso nadie se nos casa o no se nos casa por el viaje ella se va a Europa voy a buscar mi colección ¿cómo me va a ir en lo laboral? siempre con mi colección siempre viendo lo monetario yo creo que gitanle la otra vida yo creo que sí te juro bien bien porque incluso vas a poder revelar cosas que están todavía ahí como guardaditas como que no has revelado todo lo que lo que deberías tienes cosas guardadas secretos tienes cosas que quieres deslumbrar lo que la vida te va a pedir es no ponerte tan ansiosa tan que sea rápido que sea de esta manera es verdad porque siempre me juega en contra y lo muy probable es que antes de dos años ya instales algo como inversión porque estás a invertir vas a invertir en algo no te voy a llamar en dos años todos somos que antes pero que va a haber una buena inversión una carta para mí una, 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 una una, una para mí tres, tres una carta tres cartas tres, tres, tres ¿qué ves nomás? que estás en una transición que estás en un proceso como esperar a que se aclare algo para que la ruta en la que estás porque hoy día estás en un momento en que te sientes estancada como que hay algo que hay que solucionar y resolver a raíz de algo que se enturbió a raíz de algo que está medio difuso y confuso ¿ya? entonces la vida lo que te pide es que te saques el enojo estás enojada contigo misma estás con rabia contigo misma vamos a ver y yo que soy y yo que soy terrible imagínate enojar conmigo mismo no, de verdad yo soy una yo soy mi peor juez sí exactamente exactamente oye ya vamos a seguir aquí nosotros pero tenemos que acabar este programa hoy día mañana nos vemos de nuevo a la misma hora por supuesto que por canal para acá o para allá señor director para acá ya pero es que ya bueno ya a todas las cámaras de Chile chao chao chiquillos muchas gracias Alejandro por habernos acompañado nos vemos mañana chao chao aplauso aplauso para que nos pasen chao 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 Gracias.